Súbele el volumen al Sound System Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Súbele el volumen al Sound System Quiero amanecer contigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Rude Boys, Bad Boys en el dansal Buscando siempre la más exillal Préndete ahora, llegó tu sensei No me saca nadie, así llegue la ley Policía no puede parar Fiesta callejera, calle en el ambiente En toda la noche entera Es lo que hay, aunque no quieras Yo no te juzgo por tu cartera Yeah, 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 yeah Rude Boys, Bad Boys en el área Cálmense, cuídense, atentos Yeah, 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 yeah Rude Boys, Bad Boys en el área Listen again, como dicen Súbele el volumen al Sound System Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Súbele el volumen al Sound System Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Tú lo tienes todo real Eres la queen del dansal Yo no tengo diamantes lady Pero estoy seguro que te impactó mi style Yo vengo a full Destrozando todo en el club A lo lejos tras la gente pude ver tu luz Fiesta popular para que te prendas Vente pa' la calle Deja entre estas apariencias Mayday, mayday, mayday Alerta, alarma, alarma, alarma Despierta Súbele el volumen Es fiesta de barrio Iguanaco tumbando el escenario Súbele el volumen al Sound System Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Súbele el volumen al Sound System Quiero amanecer contigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Bonfire Siempre preparado para la batalla Bonfire La competencia bota la toalla Bonfire Quítate si no te da la talla Bonfire 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 Siempre preparado para la batalla Bonfire La competencia bota la toalla Bonfire Quítate si no te da la talla Bonfire Bon-Bon-Bon-Bonfire Vas a ver que aquí todo se desploma El derrumbe en el bar y en el acto se forman Fiesta popular y mi barrio se activan Poseidos por la buena vibra Vas a ver que aquí todo se desploma Derrumbe en el party y en el acto se forman Fiesta popular y mi barrio se activan Poseidos por la buena vibra Yeah, 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 yeah Root boys, bad boys En el área cálmense Cuídense atentos Yeah, 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 yeah Root boys, bad boys En el área cálmense Listen again Subele el volumen al Soussystem Subele el volumen al Soussystem Subele el volumen al Soussystem Vamos pa' la calle conmigo Vamos pa' la calle conmigo Boom tying. Siempre preparado para la batalla. Boom fire. La competencia trata de la toalla. Boom fire. Quítate si no te da la talla. Boom fire. Boom fire. Siempre preparado para la batalla. Boom fire. La competencia trata de la toalla. Boom fire. Quítate si no te da la talla Va Ahora, pa, 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 falla Oh, yeah Oh, eh Oh, eh Manana, eh Ye-ye Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, 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 yeah Eh, eh Oh, 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 oh